¿Qué pasa con la Universidad de Ciencias Informáticas? 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 que está dando ahora, nosotros estamos dando los primeros golpes, los primeros pasos en este mundo. Eso también nos cambia la forma de procesar los datos. Hasta ahora como nosotros estamos procesando los datos en todas las plataformas que tenemos es procesamiento por lote, batch processing, es lo que se refiere a la presentación. El procesamiento por lote no es más calcular valor agregado a nuestro negocio sobre un histórico de los datos que ya tenemos, en una base de datos de cualquier índice, MongoDB, PowerSQL, una base de datos no estructurada. ¿Y qué es el procesamiento por flujo? Bueno, el procesamiento por flujo, tú procesas y calculas las cosas a medida que el dato de ella, que es lo que se ve en la segunda figura que está ahí, y le das valor agregado a tu negocio al momento. Es decir, hay que lidiar con cosas, es decir, con algunos aspectos técnicos que no son usuales en la forma que nosotros teníamos antes de pensar. Y el principal es consistencia eventual. Que los datos que nosotros vamos a tener no van a ser consistentes en el momento, sino que van a ser consistentes con el tiempo. Y hay que aprender a la hora de desarrollar y investigar, hay que aprender a lidiar con eso. ¿Cuáles son las ventajas de tener análisis en tiempo real? Bueno, automáticamente nosotros podemos identificar los cambios, los comportamientos de la entidad. También podemos combinar múltiples fuentes de datos y múltiples contenidos. Y por supuesto, reducimos la probabilidad de errores, porque si tú estás analizando una cosa constantemente, vas a ver el error temprano, no lo vas a ver tarde. Entonces, lo que yo traigo es una propuesta de un conjunto de tecnologías que se usaron en las plataformas para analizar los neurodatos que estamos desarrollando junto con Senebro. A ver, para que tengan una magnitud de a qué nos referimos con neurodatos. Cuando se trabajan con neurodatos, hay bases de datos que varían de 10 teras a 100 teras. Y mover 100 teras por la red no es una tarea trivial. Moverlo rápido tampoco es trivial. Y hacer un análisis de datos, por ejemplo, Machine Learning o aprendizaje automático, es mucho menos trivial. Entonces, se tuvieron que buscar un conjunto de tecnologías que permitieran hacer todas esas cosas cercano al tiempo real. Es decir, a medida que los datos ingresaran a la plataforma. Esta tecnología es donde se ubican en las escalas de la industria 4.0. Justo encima de la sensorización y la monitorización. Esa parte, nosotros en la UCI no la cubrimos. Por eso es importante, como estaban diciendo ahorita, equipos multidisciplinarios. Es decir, las personas de la cuja, de los automáticos, son los verdaderos especialistas en la parte de sensorización y monitorización. Nosotros trabajamos con los datos que nos dan los sensores, que los datos que monitorean esos sensores. Entonces, la primera tecnología que hay son las plataformas de flujo de eventos. En este caso, el icono pertenece a una plataforma que se llama Apache Casca. Estos son los nervios centrales que se utilizan actualmente en ese tipo de aplicaciones. Sin esto, la aplicación no funciona. ¿Qué es una plataforma de flujo de eventos? Bueno, es una plataforma que es capaz de oír datos en forma de eventos que vienen de otros lugares, de cualquier otro tipo de servicio. Y utilizan microservicios pequeños llamados mapeadores de contexto, que son los encargados de convertir esos datos en los que esas plataformas pueden entender. Esas plataformas guardan esos datos de forma histórica por lotes y permiten a otros microservicios comunicarse con ellas a forma de suscriptores publicadores. ¿Qué implica eso? Un servicio se suscribe a ella como publicador, publica un dato, y un servicio y otro servicio que el suscriptor obtiene el dato automáticamente. Es decir, ella se encarga de todo lo que es repartir. Es como un repartidor de correo o un repartidor de cartas. ¿Qué más nos hace la plataforma a nosotros? Bueno, lo primero que nos da es la optimización. Actualmente en Internet, si buscan el estado del arte de esta plataforma, Apache Casca es la mejor. Está en el TOI, lo mejor que tiene es que es COVID abierto. Está bajo licencia Apache, la podemos usar. No tenemos ningún problema con eso. ¿Qué tan óptima es? Bueno, en una computadora normal, ella conectada con varias computadoras, ella te sobrecarga el micro antes de sobrecargarte la tarjeta de red. Es decir, pasa una cantidad de datos ingentes por red y tú no te enteras. Si tienes la red óptima, bueno, mejor que es el caso. El caso de estas plataformas están hechas para trabajar en un sistema donde la red tenga el menor ruido posible. También en un cubo de escalabilidad, ella puede escalar por replicación. ¿Qué implica esto? Que si tú estás en una situación donde la cantidad de datos supera lo que esa plataforma aguanta por defecto, la plataforma la puede replicar tantas veces como sea posible, ella hace un conjunto de réplicas, ella maneja cómo funcionan esas réplicas entre sí y reparte la carga de trabajo a su balance de carga. Las otras tecnologías que tenemos a tener en cuenta para trabajar con análisis en tiempo real de los datos son las plataformas de almacenamiento de objetos. Cuando en la industria 4.0 se generan datos, se generan datos muy variados. Y entre esos datos variados, hay datos que no son ni estructurados ni semiestructurados. Son datos en bruto, datos raw, como se conocen, que todavía no se han procesado. Y esos datos no se pueden desechar porque también son valor añadido para el negocio en algún momento. Que no lo puedas procesar en este momento no implica que no le dé valor al negocio. Entonces, se tiene que tener en cuenta una plataforma que te permita almacenar esos datos y almacenar esos metadatos. Yo dejé los conceptos en la presentación, pero el icono que hay ahí es una plataforma que se llama Minio. Hay varias, se pueden buscar. Son de código abierto, la gran mayoría. Que es la que estamos usando nosotros para ese proyecto. En sí, debe manejar el tema de los datos en tiempo real. De Apache Spark, ya se ha mencionado aquí, varias personas mencionaban Apache Spark. Bueno, es una herramienta que nos permite interpretar y analizar conjuntos de datos. Principalmente aquellos conjuntos de datos que están divididos en clúster. En programación distribuida. Y para la programación distribuida, tenemos el iconito de abajo, que es una plataforma que se llama Hadoop. Esa por Apache. Es decir, esto que está aquí, excepto el símbolo de la alcita que es Minio, todos son software de Apache. Hadoop, que es Apache. Apache, que es un sistema que ellos idearon para, precisamente, para manejar y escalar computación distribuida. Entonces, con este conjunto de herramientas, ya los extranjeros habían hecho varias arquitecturas. ¿Y por dónde entró esto? Bueno, por la industria 4.0, lo que no en el país. La industria 4.0 en otro lugar. Es decir, los peoneros en utilizar esta herramienta de hecho fue la Rinault, la de los carros. Y empezaron con esa arquitectura que está ahí. Esa arquitectura, ellos la dieron en capa. La capa de abajo es una capa de fuentes donde ellos tenían identificadas todas las fuentes de datos en la empresa Renault que ellos necesitaban para adquirir los datos. Ahí estaba hasta los logs que daban, los bracitos robóticos que armaban los componentes de los carros. Ellos sacaban datos de todo. Para ellos todo era importante, todo era agregado y también privada a los clientes que tenían. Esos datos se integraban a un sistema de datos que eran donde estaban todas estas tecnologías que nosotros estábamos aplicando en tiempo real. Los sensores integraban esos datos en tiempo real para ese sistema de datos. Esos datos movían los datos. Obviamente, hacía un histórico. Es decir, no desechamos los datos en reposo, sino que nos recalculamos sobre los datos en reposo. Calculamos en tiempo real y hacemos vistas materializadas a eso para no tener que volver a calcular. Es fácil cuando tú estás hablando de 10.000 datos, un millón de datos de A1 tambalea un poco, pero cuando estás hablando de terras y terras de datos, bueno, recalcular es un proceso costoso, aunque estés en un cluster. Y toda la información, y toda esa información que se recogía en ese sistema de datos era lo que se mostraba en las aplicaciones como reportes y toma de decisión. ¿No? Ya. Nosotros no estamos lejos tampoco. Esta es la arquitectura nuestra. La arquitectura nuestra está orientada a microservicios, que es lo que han estado usando las otras segundas plataformas que se encontraron con el problema de Big Data. Y esas no eran parte de la industria 4.0. Es decir, de la producción en la industria 4.0. Las otras plataformas que se encontraron con el problema de Big Data fueron las plataformas sociales. Redes sociales. Facebook, Twitter, Netflix, YouTube. ¿Cómo manejan todos los datos que ellos tienen? Bueno, ellos proponen este tipo de arquitectura. La arquitectura es orientada a microservicios. Funcionan simples. Casca, es decir, aquí les vamos a enseñar cómo funcionan las tecnologías en la arquitectura, es decir, en el marco de la arquitectura que estamos implementando nosotros con Soneuro. Casca es el nervio central. Está atrás. En ella se comunican todos los microservicios de la aplicación, del sistema entero como tal. Hay una capa intermedia, que también son microservicios, que es una capa de persistencia. Nosotros pensamos darle solución a esto con persistencia políglota. ¿Qué es persistencia políglota? Bueno, persistencia políglota es cuando se usan diferentes bases de datos para diferentes propósitos. ¿Por qué? Porque no todos los datos están hechos para la misma base de datos, o al revés. No todas las bases de datos están hechas para el mismo tipo de datos. Y en una organización, estoy seguro que se generan los tres tipos de datos. Datos estructurados, bien, eso los podemos manejar con bases de datos relacionales. Datos semiestructurados, no podemos manejarlo con bases de datos relacionales. Tenemos que ir para bases de datos documentales, es más fácil. Por eso incluimos en el estado MongoDB y datos en bruto, que utilizamos mini, el mismo iconito que usamos ahorita. Y junto con ese nervio central de casca y esa reposición de datos, tenemos un conjunto de microservicios que es donde se define la lógica de la aplicación, la lógica del negocio. Aquí estamos enseñando nada más al banco tecnológico. Es donde esos microservicios son los que definen cómo se consumen, ellos son los suscriptores, no son los publicadores, los publicadores son sensores. Ellos son los que deciden cómo se consume de casca, que es el servicio central, y cómo esos datos ingresan a la plataforma de persistencia, es decir, a la sección de persistencia. Y todos esos microservicios salen en forma de API hacia un produce inverso, que es a la vez un balanceador de carga. ¿Por qué? Bueno, hay un gran problema aquí, muchos canales de comunicación y mucho flujo de datos implica mucho fuego de seguridad, es decir, la información queda muy expuesta. Al nosotros sacar todo esto por un solo produce inverso, lo que hacemos es que reducimos la superficie de ataque que pueda haber en la aplicación y la única superficie que queda expuesta al exterior es el produce inverso, lo demás no queda expuesto. Eso lo hacemos utilizando Docker. Docker tiene la... Cuando tú despliegas, es decir, casi todos los sistemas de orquestación de servicios tienen esto, tú puedes privatizar parte de la red, de la comunicación que se está haciendo, es decir, ahí todo es privado excepto el produce inverso que da toda la comunicación de todos los servicios hacia afuera. Paso. Es decir, las ventajas, las ventajas de... de tener realmente análisis en tiempo real de los datos. Bueno, nosotros no lo vimos pero Estados Unidos sí. Mira si le puedes poner play al video ese, dale hacia adelante como si lo fueras a... Pero Estados Unidos sí. Aunque lo que están viendo aquí es un histórico, ellos tenían en tiempo real esos datos. Eso es un... Es decir, el periodo 90-10, el análisis 90-10 de la COVID en Estados Unidos. Esto es un mapa de calor que ellos hicieron y de clusters que ellos hicieron para analizar Corea en las áreas más afectadas en el país. Bueno, dicen que una imagen vale más que ir para ahora, por eso fue que le traje el fragmento del video. Pasa la... Es decir, otras ventajas, ¿no? Que nos trae a nosotros la captura de datos en tiempo real y análisis de datos en tiempo real. Bueno, acelera la consolidación de los datos. Es decir, cuando tú tienes un sistema que es capaz de recibir y gestionar datos en tiempo real, ¿cómo hacer la consolidación fácil? Pongamos el ejemplo de la COVID otra vez. Por ser de la UCI, yo trabajé con los sistemas que recogían información de las personas que tenían COVID. Yo tenía que hacer el reporte diario, mandarlo, y en otro lugar se hacía con un script, con un pequeño script que había en un sistema, la mezcla de los datos míos de mi municipio con otro municipio, se conformaba a los de la provincia y así otra vez hacia arriba. Esto no está automatizado. Es decir, tenemos personas los que hacíamos esto. ¿Ustedes se imaginan si eso fuera automático? Es facilidad, De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de consolidación de los datos, ¿no? Un sistema que es capaz de escalar todo eso de manera automática hasta tener una sola fuente de la verdad, que es como se conoce ese nervio central, ese publicador, el suscriptor. Entonces, lo otro que podemos, el otro impacto que tiene trabajar con este tipo de tecnología es que ya los datos que nosotros recogemos de todos esos sensores, de todos esos lugares, de todas esas fuentes de información que no tienen por qué ser sensores, hablar sensores para que se ubicaran en la parte industrial, realmente la industria 4.0, pero en la parte de la medicina puede ser un AP, una base de datos, esto es ideal para hacer sincronización de datos, eso nosotros le tenemos terror en Cuba, a un informático tú le dices que tiene que sincronizarse con una base de datos que no la hizo él y se aterroriza. Bueno, esto es ideal para eso, para trabajar con sistemas heredados, ¿a qué me refiero con sistemas heredados? Muchas organizaciones en Cuba tienen dependencias de sistemas que han usado mucho tiempo, eso crea una dependencia en el negocio, tienen muchos datos alojados en ese sistema y son resistentes al cambio, tú le dices oye, te traigo una plataforma que hace lo mismo que esa pero funciona mejor y te dicen no, porque yo tengo todos mis datos aquí y voy a perder muchas cosas. Bueno, este tipo de tecnología principalmente casca, una de las características que tiene es que es ideal para sincronizarse con base de datos legacy, con base de datos de tercero, es decir, que te permite gestionar esta parte de la sincronización y de utilizar sistemas heredados con facilidad y eventualmente obviamente los reportes desaparecerían, es decir, si se hace como tiene que ser el flujo de datos en una plataforma análisis en tiempo real, la plataforma no solo te da reportes sino que te da la solución, no solo te dice oye, matanza hay 2000 casos sino que te dice oye, tienes que cerrar matanza. Esa es la idea. Entonces esperemos que el trabajo le sirva a usted como un marco referencial para aquellas personas que quieran empezar a trabajar ya en la parte web y servicios web que es la parte que contempla esta tecnología con el uso de los datos en tiempo real. Muchas gracias.